No pongas a la bebé en el suelo, está muy frío, le puede hacer daño, se te puede morir. La estoy cubriendo con mi cuerpo para que tenga menos frío. Su cuerpecito está sobre el suelo frío. Ahorita le vamos a armar una conita a la Rosita para que duerma, pero bien calientita y no le pase nada a mi muchachita. Mira, métela a la caja, el cartón es calientito y así no le va a dar una corriente de aire y nada le va a pasar a este angelito hermoso. ¿Ya terminaste, muchacha? Sí, ya, ya terminé. Vaya, últimamente te has vuelto muy lenta, ¿eh? Es que ya tengo siete meses de embarazo, me cuesta un poco. Ya no tengo la misma ligereza de antes, pero le echo las mismas ganas al trabajo. Toma, aquí está tu paga de la semana. Y ya no regreses el lunes porque ya no te necesito. ¿Por qué ya no quiere que venga el lunes a trabajar? ¿Todo lo he hecho bien? Estás a punto de parir y yo no quiero responsabilidades. Pero apenas tengo siete meses, todavía me falta para que nazca. Por favor, no me corra, necesito el trabajo. Necesito pagar la renta del cuarto de azote en donde vivo. Por favor, no me corra. No, 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 no me vas a hacer cambiar de opinión con tus ruegos. Yo no te quiero aquí. Así que el lunes ni te presentes. Mira, ahórrate el mal momento y ahórramelo a mí también, ¿ok? Ya, vete, por favor. Ándale ya, vete. ¿Y usted qué? ¿Cómo le gusta el chisme? Señor, ¿qué hacen mis cosas afuera del cuarto? Ay, chamac. La dueña del cuartito llegó y sacó todas tus cosas. Yo vi cómo las sacaban, me dio rete harta pena y hasta me dolió el corazón de ver cómo te aventaban tus cosas al piso. ¿Crees que le debes tres meses de renta? Sí, eso le debo. ¿Y ahora qué voy a hacer sin trabajo y sin tener en dónde dormir? ¿Qué voy a hacer? Pues ya, chamaca, deja de sufrir, vete a tu casa. ¿No dices que eres rica? Los ricos son mis papás. Yo no tengo nada más que a mi hija y ella me tiene solo a mí. Mi Rosita. Por mi hija voy a luchar y voy a salir adelante. Mis papás querían que la abortara. ¿Qué? Porque las niñas ricas no se embarazan ni dan el mal paso. Como fui en contra de todos, es por eso que estoy aquí. No pienso regresar a mi casa. Qué valiente eres y qué buen corazón tienes. Mira que luchar contra todos y dejar tus comodidades por tu hija te mereces el cielo. Por un hijo, una madre hace todo, cualquier cosa, hasta da la vida por él. Yo te llevaría a mi casa, pero es muy chiquita y somos muchos, estamos unos sobre otros. No cabemos, discúlpame. No se apure, doña. Yo voy a salir adelante por mi hija. No. No. ¿Qué tiene? ¿Se siente mal? Estoy muy cansada, he caminado mucho y siento que me voy a desmayar. ¿Y cómo no? Mira nada más su panzota, está pero si bien embarazada, ya está a punto de nacer su bebé. Sí, tengo siete meses de embarazo. Tengo los pies muy hinchados y me fatigo mucho al caminar. Pues claro, pues está caminando por dos, con esa manetota. A ver, démela, la voy a subir a mi carro y yo la acompaño donde vaya. ¿Para dónde vamos, señito? Usted dígame y yo la sigo. No sé a dónde ir. Me acaban de correr de mi trabajo y del cuarto de azotear en donde dormía. No sé, no sé a dónde ir. Yo no la voy a dejar caer. Que agárrese de mí y no se suelte. Como la veo muy mal, la voy a llevar a un hospital, de centro de salud, para que la revisen. Y debe de cuidarse por ese bebé que está esperando. No me lleve al hospital, no tengo nada de dinero con que pagar. Tú no te preocupes por nada, que es gratis. Y aparte están obligados a atenderte. A mí me atienden y gratis. Yo hasta conozco varios médicos. Tú no te me angusties por nada, porque tú no estás bien. Anda, ven. Ya nació, ya nació tu bebé. Sí, ya nació. Es una niña. Yo llevé mal mis cuentas. Creí que tenía siete meses de embarazo, pero ya estaban los días en los que mi hija iba a nacer, cuando usted me encontró. Muchas gracias por traerme al hospital. Es usted un ángel. ¿Qué voy a ser un ángel? Solo no me he movido de aquí, esperando que salieras. Pues, ¿cuándo ibas a salir si estabas dando a luz a tu bebita? Ay, qué bonita está la niña. ¿Verdad que está hermosa? Está re chula la condenada. Esa sí que es un ángel. Un ángel que se llama Rosa. ¿Rosa? Es muy hermoso nombre. ¿Por qué le pusiste así? Por una rosa blanca que apareció así de pronto en mi tocador. Yo pensé que mi mamá me la había dejado ahí, pero no. Ella no me la dejó. Cuando mi hija crezca, siempre le voy a hablar de usted. Fue un placer conocerla, señora. Ahora ya me voy. ¿Y a dónde vas a ir que más valga? No sé. Ya veré. Mira, niña, ya va a caer la noche. No es bueno que andes sola por la calle. Y menos con una bebé recién nacida. Así que ponemos tu maleta en mi carrito, tú cargas a la hermosa Rosita y te vienes conmigo. Yo me quedo a dormir en un parque, muy cerca de donde los jardineros dejan su tiliche de limpieza. Es afuera, pero se duerme bien. Así es que te vienes a mi terruño. Vámonos. Chamaca, no pongas a la bebé en el suelo. Está muy frío. Le puede hacer daño, se te puede morir. La estoy cubriendo con mi cuerpo para que tenga menos frío. Su cuerpecito está sobre el suelo frío. Ahorita le vamos a armar una conita a la Rosita para que duerma, pero bien calientita. Y no le pase nada a mi muchachita. Mira. Métela a la caja. El cartón es calientito. Y así no le va a dar una corriente de aire. Y nada le va a pasar a este angelito hermoso. Lo dicho, es un ángel. Un ángel necesita a su virgencita. Una virgencita del Guadalupe. Yo tengo una aquí en el carrito, mira. ¿Verdad que es hermosa mi morenita? Sí, es hermosa. Está algo despostilladita, pero va a proteger a tu Rosita siempre. No puedo seguir en la calle con mi hija, pero no sé a dónde ir. Más bien, no tengo a dónde ir. Yo sí sé a dónde las puedo llevar. A un refugio para madres solteras. Ahí las van a ayudar. Sé de ese lugar, pero no quería ir. Sé que ahí me pueden ayudar, pero... pero ahora es necesario que vaya para que me ayuden. Por ti, mi Rosita. Mañana mismo las voy a llevar. Yo sé dónde queda ese lugar. Ahora, vaya a dormir. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Hija, no he podido dormir bien desde el día que te fuiste de la casa, pensando si estabas bien o si sufrías. Te hemos buscado por todas partes, pero te alejaste demasiado de nuestro lado y con justa razón. Hicimos todo para que te fueras. Queremos matar a esta hermosa bebé, a este angelito. Solo va a ser por un tiempo el que vamos a estar aquí, Rosita. Te lo prometo. En lo que nos encaminamos, nos organizamos y tomamos fuerza para seguir luchando, para salir adelante. ¡Hola! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Cómo estamos? No puede ser, eres mi mamá. Traemos leche, ropa, pañales. Sí, pañales, ¿verdad? Para sus hijitos. También para ustedes. ¡Ay, hermoso! ¡Hola! Por eso no quería venir. ¿Hija? ¿Laisa? ¿Hija? ¿Eres tú? Sí, mamá. Soy yo. Y ella es Rosita. Tu nieta. ¿De verdad es mi nieta? Sí, mamá. Es mi hija. Tu nieta. ¿Puedo cargarla? ¿Puedo tenerla entre mis brazos? ¿Puedo? Sí, mamá. Puedes cargarla. Perdóname. Perdóname. Por favor, perdóname. Hija, por favor, tú también perdóname. No sabes cuánto te he buscado. No sabes cuánto estoy arrepentida de todo lo que te dije. Perdóname. Perdóname porque en lugar de apoyarte, te orillé a irte de la casa. Por favor. Perdóname. Perdóname. Te perdono, mamá. Gracias, hija. Por favor, vámonos a la casa. No, mamá. Yo no voy a regresar. En cuanto ponga un pie en tu casa, mi papá me va a volver a correr. ¿Para qué voy? ¿Volver a pasar por lo mismo que ya pasé? Mejor cada quien su vida. No. Tu vida es nuestra vida. Tanto tu padre como yo, desde el día que te fuiste de la casa, hemos llorado mucho tu partida y no saber nada de ti. Tu padre llora en silencio. Frente a mí se hace el fuerte, pero... pero yo sé que llora por ti. Por favor, regresa. Te lo pido, regresa. Te lo suplico. Por favor. Por favor, sí. No creía lo que tu mamá me decía por teléfono, que te había encontrado. No lo creía. Hija, no he podido dormir bien desde el día que te fuiste de la casa, pensando si estabas bien o si sufrías. Te hemos buscado por todas partes, pero te alejaste demasiado de nuestro lado y con justa razón. Hicimos todo para que te fueras. Queremos matar a esta hermosa bebé, a este angelito. abrázala, papá. Siente su calor. Siente como late su corazóncito. Cuando ustedes querían que lo abortara, yo ya tenía más de dos meses de embarazo. Perdí la cuenta y qué bueno que no tomé la decisión de abortarla. Mírenla. Serían capaces de asesinarla. No, hija. No puedo. Por favor, perdóname. Para mí y para tu madre fue muy difícil no saber nada de ti. Porque en lugar de apoyarte, yo diría que te alejaras de nosotros. Y me entendí muy claro que el amor y el apoyo de la familia es primero, pero mucho más importante que la sociedad. Nadie, ¿qué dirás? Mamá. Por favor, perdóname. Te perdono, papá. Los perdono a los dos. Pero no puedo vivir en esta casa otra vez con ustedes. Sí, estaré un tiempo aquí, pero es en lo que busco un lugar digno para mi hija y para mí. Sin importar que sea chiquito. No tienes que irte a ningún lado. Esta es tu casa. No nos castigues ni tomes venganza. No es venganza, papá. Ni falso orgullo. No es falsa dignidad. Lo que quiero es salir adelante sola. Espero ahora sí me entiendan y me apoyen. A partir de tu embarazo comenzaste a madurar y me siento muy orgulloso de ti. Vamos a apoyar en las decisiones que tomes, hija. Pero, Enrique... Ya lo habíamos hablado, mujer. Y dijimos que el día que volviéramos a encontrar a nuestra hija las cosas iban a hacerse como ella decidiera. Pero precisamente por mi hija, por mi nieta, es que debes regresar a la escuela y esa es mi obligación de padre. Cursa donde quieras los meses que te partan por terminar la profesoría y luego continúa con la universidad. y por favor deja que te apoye con un trabajo en la universidad. No sé, medio tiempo. Algo que te permita salir adelante con tu hija. Por favor, acepta. Está bien, papá. Acepto, pero con una condición. Que el departamentito que voy a rentar lo pague yo con mi sueldo. No quiero ser ni la hija rica en tu empresa ni nada que se le parezca. Está bien. Yo, yo también tengo una condición. Que me permita ser la abuela consentidora de esta hermosa bebé. De Rosita. De mi niña. Sí, mamá. Sí puedes ser una abuela consentidora con mi hija. Y tú también, papá. Hemos cambiado tanto todos. Ya no somos los mismos. Y gracias a la bendición que Dios nos mandó como eres esta hermosa bebé para que seamos mejores seres humanos. Nos vamos. Nos vamos a las tres. Ay, ya. Ya, mi princesa. Sigues tan hermosa como el día que te encontré. Nunca tuve tiempo para conocerte, para saber de ti. Pero ese ángel que me mandaste, que fue la señora indigente y que me ayudó cuando estaba a punto de dar a luz a mi bebita, estoy segura de que fuiste tú quien me la mandó. Muchas gracias, virgencita de Guadalupe. A mi hija la voy a educar de diferente manera. Le voy a hablar mucho de ti para que te conozca y cree en ti. Te lo prometo. Aquí vamos a vivir por un tiempo, mi amor. ¿Te gusta la que era mi recámara? La diversión, la fiesta, el pasarla muy bien con los amigos, a todos los jóvenes nos gusta hacerlo. Pero a veces, entre tanta diversión, surge un embarazo no planeado, no deseado entre jóvenes y adolescentes, como me pasó a mí. Un embarazo no respeta edades ni clases sociales. Un embarazo se da cuando hay relaciones sexuales y no hay protección, no hay cuidados, no hay precaución y mucho menos responsabilidad. Un embarazo se planea y se ama, no se aborta, no se asesina. Eduquemos en el respeto a la vida, en el respeto a la responsabilidad y en el respeto a nuestros cuerpos y a los cuerpos de nuestros hijos. Debemos de luchar y respetar siempre la vida, porque un error no se compone con otro error, porque las niñas ricas también se embarazan. El respeto El respeto es un marazón. Gracias por ver el video.